Alejandra Maglietti, así como la ven, Sex Symbol, Mujer Amada... ¡Dale, ponelo! ¡Dale, ponelo! Duerme en el piso, dale, ponelo. ¡Dale, ponelo! ¡Impacto! Teleshow, la insólita confesión de Alejandra Maglietti sobre la convivencia con Jonás Gutiérrez. ¡Y ahí! Ciudad.com Jonás Gutiérrez confesó que hizo dormir en el suelo a Ale Maglietti para que sus perros descansen en su cama. Ella llegó después, los cachorros tenían privilegios. ¡Y ahí! La Nación Jonás Gutiérrez mandó a Alejandra Maglietti a dormir en el suelo para estar con sus perros. ¡Y ahí! Acá él nos contó. Sí. ¿Qué de España? Chibulí, chibulí, chibulí. ¡Ay, ay, ay! ¡Sala, sala! La cama era grande. Sí. Pero el señor tiene tres perros gigantes. ¡Ah, eso! ¿Qué anda conmigo? A los que él esté de su cama. Y Alejandra Maglietti, modelo deseada por todo el país, tenía que dormir en el suelo. Con la mesada llena de aceite. Bueno, que se haga de abajo. Porque ella llegó después. ¡Ay! ¡Es cierta! ¡Es cierta! ¡Es cierta! La acusación es cierta. Ella llega después. Tienen un orden de privilegio los cachorros. ¡No! No lo puedo creer. A las tres de la mañana, Buda, que era el alfa, te tiraba. Sí, pero bueno, había que ganárselo. ¡Para todos ustedes! El señor me gruñó. Un día me gruñó. Si ellos no te daban el ok. Ay, mirá cómo habla. El duerma en la cama dependía de la voluntad de ellos y no tuya. Ojito, ¿eh? Tenías que primero socializar con ellos. ¿Por qué, money? Ahí no tenés al desgraciado. La hizo dormir en el piso. A una de las chicas más lindas de la Argentina. Y ¿sabés qué? Nosotros tenemos pruebas. Mirá. Hoy lunes nueve de la mañana. Acá descansando. Algo más feo, ¿no? Con los cachorros en la cama. Y hay el Marietti durmiendo en el piso. Ahora se las voy a mostrar. ¡No, no, no! La tenemos. Alejandra durmiendo en el piso. Esos piecitos. Eso, en la casita. Y ahora lo voy a despertar un poquito. Van a ver con el fastidio que se despierta. Hola, gordita. Dale, despertá. No. Dale. No seas vaga, querés. Gorda. Arriba, dale. Dale, vamos. Vamos a desayunar. Diego. No me jodas. Bueno, como ven, es de los más vagos que hay. Bueno, les mando un beso a todos. Lo voy a seguir despertando. Dale un besito. Que quede. Está como Indra, casi la olvida, ¿viste? Mira, mira, mira. Es la excusa perfecta. Atención, hombres. Cuando no quieran dormir más con sus mujeres porque no la aguantan, porque se despiertan temprano y empiezan. Y no la aguantan más. No somos así las mujeres, nene. No nos despertamos temprano. ¿La excusa perfecta? Andate a dormir al piso que duermo con el cachorrito. A ver, me la quedo. Mi problema es al revés. Yo soy la que no se despierta. Él se despierta. 3 de la tarde. Mirá cómo está. Mirá, ahí está. Pero bueno, la hace dormir.